Un cargamento de medicinas de más de 3 toneladas llegará a la Franja de Gaza gracias a la ayuda de empresas farmacéuticas italianas que intervienen para ayudar a los hospitales presentes en la Franja. La iniciativa humanitaria fue anunciada en el transcurso de la visita del Honorable Lapo Pistelli, viceministro italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, que tuvo lugar esta semana en Israel y Palestina, con la entrega oficial de las ayudas al contingente de la Organización Mundial de la Salud presente en la zona. La intervención forma parte de un abanico más amplio de ayudas de emergencia, para las cuales Italia se comprometió durante la Conferencia del Cairo del pasado mes de octubre. La cooperación no es un gasto, es una inversión en zonas de conflicto de alta intensidad o baja intensidad como la que tenemos aquí, tener un instrumental de cooperación que ayuda a reconstruir las instituciones, los servicios sanitarios aquí y en la Franja, forma parte de la contribución que la política puede dar a las condiciones materiales de la vida diaria de la gente que vive aquí. Durante la última guerra en Gaza, se financiaron y llevaron a Gaza fármacos por valor de 250.000 euros, destinados a los más importantes hospitales. Actualmente, un plan de 250.000 euros está reconstruyendo el Hospital Europeo de Gaza. Además, en el SoFaj Hospital hay un programa de la ONG AISPO para el trabajo del equipo quirúrgico. En Gaza afrontamos problemas permanentemente vinculados sobre todo a la clausura de la Franja, a la pobreza de las infraestructuras locales y también al tráfico de pacientes y profesionales de la sanidad. Pero hay progresos recientemente. Hay, desgraciadamente, una fuerte dificultad financiera que superar para recuperar la Franja de Gaza y los edificios sanitarios locales. E Italia es, en definitiva, un importante colaborador que apoya nuestros esfuerzos. Están llegando nuevas ayudas en el sector sanitario para seis hospitales de Jerusalén Este, en el contexto de un plan más amplio de financiación procedente de la Unión Europea. La financiación italiana es de un millón de euros, pero la Unión Europea ha asignado 13 millones y, además, otros países europeos han puesto a disposición más contribuciones. Si no llegaran esas ayudas europeas de Jerusalén, estarían cerrados hace bien. Este fondo es muy importante para los hospitales de Jerusalén, porque los seis hospitales de Jerusalén sufren de una grave crisis financiera. La causa de la crisis, solo en muchos casos de enfermos que son transferidos a nuestros hospitales de Cisjordania y de Gaza. La misión del viceministro Pistelli, que incluyó la visita a diferentes proyectos de cooperación italiana y el encuentro con las autoridades políticas israelíes y palestinas, tuvo también un objetivo concreto de naturaleza política. Italia es un colaborador muy fuerte tanto de Israel como de la Autoridad Nacional Palestina, con los que tenemos antiquísimas y sólidas relaciones. No hay negociaciones en curso en este momento sobre el proceso de paz. Hay un hilo que se interrumpió hace tiempo. Por tanto, todos estamos trabajando para reconstruir las condiciones para que las partes puedan hablar tanto directa como indirectamente.